La televisión tiene un poder manipulador La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales Y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas O de producir material con fines artísticos Se trata de vender una realidad Que no existe La realidad que las grandes corporaciones, los propietarios de los medios, el gobierno y las llamadas instituciones quieren que se perciba Para la mayoría de los ciudadanos tener un monitor en la sala de su casa es indispensable Y un monitor de grandes dimensiones una fantasía realizable El televisor es un intruso aparentemente inofensivo Que se convierte en el integrante más influyente de la familia La televisión es el verdadero jefe de la casa La televisión es un medio regido por el financiamiento publicitario En la que se generan necesidades innecesarias Y la asociación de productos con los consumidores convertidos en productos La televisión es un escaparate o aparador para vender productos innecesarios, inútiles Después de transmitir un programa que acentúa los complejos físicos del televidente Le tratan de vender Servicios telefónicos de damas de compañía Psíquicos, esoterismo, comediantes Noticias deportivas, consejos de amor Poemas que cobran por minutos y segundos Venden fantasías, ilusiones, magia, nada ¡Gracias! ¡Gracias!